¡Gracias! En un campo de juego estupendo, recordamos que la Asociación del Fútbol Argentino adhiere a la campaña, sacale tarjeta roja al maltratador, si golpean, amenazan o insultan, no cuentan con nuestro silencio, nosotros también vamos a denunciarlo, los que maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad, digamos basta, sacale tarjeta roja al maltratador. Los carteles que los jugadores están sosteniendo en el campo de juego, allí obteníamos a Beatriz con la tarjeta roja, adhiriéndose claramente a esta campaña, que desde Fútbol para Todos apoyamos. ¡Mario Cordo! Y la información en la presentación de esta tarde maravillosa aquí en la cancha de Vélez y las novedades del conjunto de Falcione. Rodo Julio, un abrazo grande para todos. Caló hondo la eliminación de Boca, la temprana eliminación de Boca en la Copa Sudamericana, a pesar de que el técnico eligió ver la mitad del vaso lleno, por lo menos contra Independiente no perdimos ninguno de los dos partidos, esas fueron las declaraciones. Un solo titular se mantiene dentro de los once, desde el comienzo, con respecto al equipo que le ganó Unión en Santa Fe, el capitán Rolando Schiavi, para destacar entre los regresos, el de Walter Arbiti, recuperado ya la distensión del adductor izquierdo. Bien, Mario. Con un lindo marco en el escenario. Es tiempo de escucharlo a Rodrigo García Luzardi y las noticias de Atlético de Rafaela. Rodrigo. Buenas tardes para todos. Hay que hablar de Atlético de Rafaela, que todavía no encontró el equipo, todavía no encontró los resultados, de hecho todavía no ganó en este campeonato. Forestelo, para la tarde de hoy, una sola modificación. El ingreso de Saks y su debut en primera división en lugar del expulsado Vela. Es tiempo de escuchar a nuestro analista, a nuestro comentarista, el señor Julio Ricardo, hacia toda la República Argentina, esperando por Boca y Rafaela. Está la formación inicial del club atlético Boca Juniors. Si este partido se hubiese jugado en la cancha de Boca, hubiese sido un clima realmente impresionante. Gustavo Otero es el preparador físico de este equipo. Ustari, Rodríguez, Esquiabi, Burdizzo y Sánchez Miño. Ledesma, Somoza, Erbiti, Chávez, porque juega con enganche. Viatri y Silva es el equipo que ha pensado Julio César Falcioni. Hoy Boca tiene la enorme posibilidad, si gana, de buscar el primer lugar. Nuevamente Julio Ricardo y la formación inicial de la crema de Atlético de Rafaela. El profesor César Bessone armó esta línea. Sara, el mejor jugador del Atlético hasta ahora. Sax, Fontanini, Bobaglio y Eluchans. Carrera, Juárez, Ferro, Grassini, González y Cariñano. Rubén Forestelo es su director técnico que ha apostado por esta estructura de 4-4-2. ¿Y qué suplentes acompañan a Falcioni en Boca, Mario? D'Angelo, Celay, Colazo, Paredes, Rivero, Gaona, Lugo y Nicolás Blandi. Estos son los suplentes atléticos de Rafaela, señor Rodrigo García Luzardi. El 12 Conde, 5 Fisores, Rodríguez, Capelino, Carnielo, Serrano y el 29 López. Recién cumplió un minuto de silencio. Por la desaparición física del directivo de Boca, Roberto Pájaro. Bien, Mario, hay ahora las autoridades, por favor. Saúl Laverni, el árbitro principal, Gustavo Rossi, el asistente 1. El 2, Gustavo Leschner, Carlos Stoclas, el árbitro suplente. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia todo un país ya están jugando Boca y Rafaela. Con la pelota en el inicio del partido, Juan Eluchans jugando. De lateral izquierdo, en el conjunto de Forestelo. Ya la controla el arquero de Boca. Estoy hablando del arquero, Oscar Ustari. Derechazo de Ustari. Le pegó mal, pero corrige Somoza. Clemente Rodríguez hoy jugando de lateral derecho en el conjunto de Falcione. Llega el cruce, Lucas Bobaglio. El segundo central y capitán del conjunto, Rafael Lino. Ya la pelota es de Boca con el Pochi Chávez. Recuperaba Ledesma, Clemente, el Pochi, el offside. Adelantado aparece el uruguayo Santiago Silva. Habrá tiro libre, es indirecto. Será defensivo y corresponde al conjunto visitante de Atlético de Rafaela. Atento, naturalmente el juez de línea, al adelantamiento de Silva, que debe preocuparse porque es un movimiento para colocar en posición adelantada al delantero contrario que hace siempre Atlético. Buscaba Esquiavi, Erwiti. El derechazo para sacar la pelota y el peligro de su área de Sánchez Minio. Había infracción del uruguayo. Ferro Oliveira en la mitad de la cancha. La sufría Lucas Viatri. El árbitro Saúl Laberni está cobrando tiro libre para Boca Juniors. Mientras tanto quedó golpeado Rolando Esquiavi. Sí, a la altura de la oreja. Se toma la cabeza un poco más arriba de la oreja, me parece, de ese costado. Del costado izquierdo, del pariente al izquierdo. Para pegarle esa pelota, Burdizo, hoy jugando como segundo central, junto a Esquiavi en la defensa de Boca. Buscaba Erwiti y no podía. La sacaba Larga Iván Juárez. Corre González, por adentro acompaña Kariniano. Qué bien enganchó González. Cayó en el área, levantate, le dice Laberni. Tras el cruce de Rolando Esquiavi. La pelota es de oreja, el arquero Ustargi. La salida con Ledesma. Chávez, Erwiti. Ya se va adelantando. En posición ofensiva, Juan Sánchez Minio. Erwiti, Chávez. Recuperaba carrera, ya la va tocando. Ferro Oliveira, la salida del uruguayo. La presión era de Erwiti. El derechazo largo era del debutante Joel Zaks. Por el suspendido Pela. Está la jugada. Esquiavi se ve obligado a cambiar de derecha a izquierda. Por ese lugar lo va a atacar siempre Atlético. Porque Sánchez Minio, que se adelanta en la cancha, le deja ese espacio. Buscaba Erwiti, la sacaba Esquiavi. La va controlando el Pochi Chávez. Ya la pelota será de Ledesma. Retrocede comprometiendo el arquero Ustargi. Cuando presionaba en la salida González Ustargi. Decide sacarla sobre un costado al lateral que le pertenece a Atlético de Rafaela. Cuando estamos arribando a los cuatro minutos iniciales. En el estadio de Vélez. Boca en local cero. Atlético de Rafaela cero. En el marco de la quinta jornada de este torneo inicial. Eva Perón. El zurdazo de Juan Eluchans. El pique la controla. Tras la cobertura de Burdizzo. El arquero Oscar Ustargi. Federico González y Ustargi fueron compañeros en Independiente. Y de hecho el detalle es que a Federico González lo hizo debutar Falcioni. Cuando dirigía Independiente. Un 1 a 1 contra River en el año 2006. Ese es Beatriz que hace algo le dice al pasar a Silva. Y el lateral será para Boca. En la zona de Clemente Rodríguez. Hoy jugando en el lateral derecho. La va sacando para Schiavi. Clemente que se sumará a la selección terminada esta jornada. Recordemos Argentina juega el próximo viernes frente a Paraguay. Y el martes 11 en Lima frente a Perú. Había un desvío en Cariñano. Nuevo lateral de Boca que lo hace Clemente Rodríguez. Allí va Chávez. Sigue el Pochi. Cruzaba Fontanini. Le hucha a Schiavi. El Pochi Chávez. La pelota está adentro. Insiste el Pochi. Silva. Será córner. Esto es de Clemente y esto es gol de Arbiti. Clemente. Clemente. Métala Clemente. Clemente. Metió para Viatri. A Casax. La pelota de González. Y ahora de Juárez. Y ahora de Rafaela que busca sorprender rápidamente de contra. Antes el cruzo. Muy oportuno. De Burdizzo para cubrir. Y sacar así. Rebotó la pelota última en González. Habrá lateral defensivo para Boca Juniors. Ah, no se fue. No, no, no se fue. Siempre estuvo adentro. Julio Ricardo les dice. Es una distinción la de Clemente Rodríguez. Convocado por la selección. Solamente hay tres jugadores del campeonato local. Braña por un lado. Maxi Rodríguez y Clemente. El de Boca. Que van a jugar los próximos dos partidos internacionales. De Chávez para Ledesma. Avanza Boca con Clemente. Presionaba Grasini. Clemente Rodríguez. El zurdazo de Juárez. Luchans despejando la pelota del fondo. La pelota será de Burdizzo. La controla Guillermo Burdizzo. Somoza. Esquiabri. Pelotazo. No, no, no. Así no, eh. Desordenado Boca. Este no es el camino. Está claro. Para poder juntarse claramente con Silva o con Beatriz. Boca deja cuatro en el fondo. Rodríguez, Esquiabri, Burdizzo. Pero Sánchez, Niño. Se lanza siempre al ataque. Grasini. Juárez buscaba. Erbitti marcaba. Chávez recupera. Ledesma controla. Beatriz buscaba. El anticipo era de Fontanini. Juárez. Ferro. Levantando el uruguayo para Carignano. Antes Esquiabri. Y este es Clemente. Y otra vez el flaco Esquiabri. La salida con Somoza. Acomodándose Boca en el comienzo del partido. Erbitti. Sánchez, Niño. Burdizzo. Busca descarga. No encuentra compañero. Por eso la deja corta para Sánchez, Niño. La va a cambiar todo el zurdo. Para el flaco, Rolando. Así está Esquiabri. Bien abierto lo tiene a Clemente. Libre por adentro. Acompaña Somoza. Viene para Leandro Somoza. Chávez. Ledesma. El anticipo de Grassini. La marca de Somoza. Rebotaba en Grassini. Juárez. Grassini. Será de Sánchez, Niño. Será de Boca esto. Sánchez, Niño. El cortaba justo a tiempo. Era Joel Schatz. Y se viene atlético de Rafaela. Vendrá al centro. Buscaba Burdizzo. Encuentra Burdizzo. Cuando por adentro acompañaba González. Y también Carignano. Avisa la crema. Brisa. Conjunto Rafaelino. El anticipo de Fontanini. Busca el Pochi Chávez. Fontanini bien atento. Marcando y tocando. Carrera. Sigue Sebastián. Repleto de imprecisiones el partido. Cuando estamos llegando a los ocho minutos iniciales. Ferro. Grassini para pegarle. Grassini para enganchar. Grassini para encarar. Carrera. Espera Carignano. Espera González. El que se anima ahora es el conjunto de Forestelo. Juárez. Está perfectamente habilitado. González. Qué linda combinación para Juárez. Pero cortaba por Dizzo. Y ahora sí la va sacando Sánchez Viño. No se puede acomodar Boca. Va Silva. Falta contra Silva. Termina cometiendo. Joel Schatz. Habrá tiro libre para Boca. Cobra el árbitro Laverni. El que comenta es el señor Julio Ricardo. Se adelanta Beatriz. Ahora se coloca él entre los dos marcadores centrales. A propósito de este repliegue eventual de Silva. Clemente. Por primera vez se pone de pie Falcioni desde que comenzó el partido. De Chávez para Ledesma. Se hace ancho Boca con Pablo Ledesma. Clemente. Otra vez Ledesma. Ahí en fracción. Que termina cobrando Laverni. La cometía. Grassini contra Ledesma. Tiro libre para Boca Juniors. ¡Viva! 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 Allí está Beatriz. Ese es Ledesma. El que le va a pegar será Clemente Rodríguez. La cambia toda para Arbiti. Ábrala para Sánchez Minio. Arbiti. Viene para Sánchez Minio. A ver qué hace el zurdo Sánchez Minio. Primero la pisa. Luego se acomoda. Y va levantando para Silva. Lo aguanta Silva. A ver qué hace el uruguayo. Silva. Arbiti. Sánchez Minio. Sánchez Minio. Beatriz. Chávez que buscaba el espacio para disparar. Demoró. Amagó. Y cortó Graccini. Insiste Boca. Clemente Ledesma. Buen anticipo de Luchan pero con falta. Cobra la vermin. Fracción contra Luchan. Pide amarilla Clemente. La falta es contra Ledesma. Tiro libre para Boca. Sánchez Minio. Ya les dije. Pasa permanentemente a situación ofensiva. Esto exige el doble trabajo de Arbiti. Que no solamente está cerca de Somoza. Sino que tiene que hacer el relevo. Arbiti que levanta Silva. Está habilitado. En el área espera a Beatriz. Se le fue muy larga esa pelota a Silva. La corre pero no la alcanza. Habrá salida para Atlético de Rafaela. El que le va a pegar esa pelota es el arquero Guillermo Sara. Atlético juega con cuatro en el fondo. Pero Luchan es un experimentado jugador. Fue campeón en dos oportunidades con Independiente. Y también con el fútbol chileno. Es el que se escapa de la rigidez de la línea de fondo. Para sumar y agregar casi un quinto volante en la mitad de la cancha. Forestero tranquilo, ¿no? Se paró un par de veces a dar algunas indicaciones. Gran abrazo con Falcioni de Forestero. Recordemos aquel duelo Ramón Santa Marina de Tandil-Boca. Copa Argentina. Que de alguna manera le permitió estar dirigiendo hoy la crema. El Luchan y el centro. Buscaba carrera. Cerraba Sánchez Minio. Sacaba Arbiti. Partido disputado. Parejito, ¿eh? Arbiti. Presiona mucho. Rafaela. Arbiti. Sánchez Minio. La salida con Burdizo. No hay que olvidarse el último duelo. Estuvimos presentes allá en Rafaela. Ese 2 a 2. Tiempo recuperado. Los penales. El arbitraje de Maglio. Grito de Arbiti desde el campo de juego. Ojo con el aductor. Me parece que el 11 de Boca está complicado para continuar en el partido. Recordemos, volvía hoy. 15 días después de la lesión. Adelantado, Beatriz. La misma lesión, ¿no? Sí, el mismo aductor. El mismo aductor. Por eso empezó a moverse Nico Colasso ya. Regresando Beatriz. La pelota es de Schiavi. Retrocede con el arquero Ustarri. Sí, sí. Trota con dificultad. Erbiti. La salida con Sánchez Minio. No, no. No sigue Erbiti, ¿eh? Para cumplir el rol que le han adjudicado tácticamente, tiene que estar en condiciones óptimas, ¿eh? Acá le tiró, mirá. Ahí está saliendo al lado de Sánchez Minio, a quien debe relevar siempre. Beatriz Minio. Somoza. Lo espera Clemente Rodríguez. La pelota viene para Clemente. Se adelanta Rodríguez. Se asocia con Ledesma. Somoza. La dejaba corta Beatriz. La recupera el Luchans. Qué mal, la rechazó, la regaló otra vez Ledesma. Y la pelota para Boca. Chávez, Ledesma. Presiona Graccini. Clemente Rodríguez. Buscaba largo al Pochi. La va a sacar otra vez en Luchans. Al partido por el momento es extraordinario. Devolución de gentileza de Schiavi. Estamos llegando a los 13 minutos. Cero para Boca, cero para Rafaela. Se prepara Colazzo, ¿no? Sí, sí. El número 15 está haciendo ejercicios pre-competitivos. Erbiti, vos fijate que trotó varias veces intentando probar a ver si podía seguir, pero me parece que no, que no está, ¿eh? Colazzo jugó contra Unión. Jugó contra Unión. Volvía de la lesión. Bueno, mejor dicho, volvía a la cancha donde se había lesionado. Ya había jugado dos minutos en el partido anterior. La sacaba el arquero Sara. Metía a Ledesma. Volvía a Delopsa y Beatriz. En la segunda ya, ¿no? La tercera. En apenas 10 minutos. Tiro libre para la crema. Marcaba el asistente Gustavo Lechner. Digo bien, ¿no? Ese es el asistente de dos, sí. Muy bien. Está claro que Boca juega con dos puntas, Beatriz y Silva, pero los dos van por la franja central. Necesita jugar por los laterales para que estos sean habilitados. Juárez que disputaba. Burdizo, cuidado, presionaba Carignano, presiona González. Gustari. Arriba el Luchans con el Baviatri. Ferro. Gana el uruguayo. Mete Ferro. Sigue Ferro. Grazzini. Juárez. Mete Ferro. Con el hombro, dice Laverni. Tiene presencia el uruguayo en la mitad de la cancha. Grazzini. Para hacerse el conductor del conjunto del Yagi Forestillo. Va para adentro, va para afuera. Prefiere tocar con Juárez. En el área espera Carignano. Viene para César. Viene para González. Ni uno ni otro. Burdizo primero. Sánchez Viño después. Chávez que va. Otra vez Ferro. Un imán en la mitad de la cancha. Bien plantado. El Luchans se adelanta. Viatri lo presiona. Somos alequita. Edesma. Y este Chávez. Tira hacia la larga Silva. Ahora no. Chávez. Clemente. Se viene Clemente Rodríguez. Pica Viatri. Viene para Silva. Buen anticipo. De Bobaglio. Está adelantado González. Habrá tiro libre defensivo para Boca por la posición fuera de juego del atacante de Rafaela. Está bien parado tácticamente. Ustedes observan que cuando sale la pelota está adelantado el jugador de Atlético. Pero estaba en qué lugar. En la posición que Clemente Rodríguez, que había pasado al ataque, no ocupaba. Buscaba Juárez. Cerraba Burdizo. La pelota será de Atlético de Rafaela. El ingreso ya lo hacía. Jackson lateral. Buscaba a Grazini. Marcaba Leandro Somoza. Nuevo lateral para el conjunto visitante. Grazini. Presiona a Ruti. Recuperaba Somoza. Limpio Somoza. El Chávez para Ledesma. Avanza Ledesma. Lo presiona de cerca Ferro. Por eso lo espera Chávez, que lo va a sumar al ataque a Clemente. Ledesma, déjela a Clemente. Ahora, ahora, ahora. El centro de Somoza. Metió para Beatriz. Clemente le dice de todo a Ledesma. Igualmente fue buena la intención. La más clara está aquí. Apenas 15 minutos. Fue para Boca. Saque de arco. Al levantar la vista tiene muchas opciones. No tiene precisión para conectarse con Beatriz. Pero a la izquierda, fuera de la imagen, ya estaba Sánchez Miño para poder colaborar. El derechazo del arquero Zara. Ese buen arquero Guillermo Zara que tiene el campeonato argentino. La pelota viene para Carreras. Adelanta Atletico de Rafael. Espera González por el área. También Cariñano. Retrocede para Juárez. Está habilitado González. Lo marca Burdizzo. Va González. Marca Burdizzo. Tiro de esquina. Cedido por Guillermo Burdizzo. Y es para Atlético de Rafaela. Los gritos son de Ustari. Ese es Grazzini. Que irá seguramente al rebote. Algo le decía al pasar el uruguayo Ferro. El encargado. Como bien marca la imagen es el número 8 Iván Juárez. Para el lanzamiento. En favor de la crema. Habrá jugada preparada. La labura mucho el conjunto de Forestillo. El centro del segundo palo. Buscaba Ferro. También Bobaglio. Ni uno ni otro. Cerraba atento. En el cruce. Viatri. La pelota impulsada por Viatri. Al lateral. Que le pertenece a Atlético de Rafaela. Cuando estamos llegando a los 17 minutos. De la parte inicial. A través de fútbol para todos. Viviendo, sintiendo, disfrutando el fútbol grande de la Argentina. Este torneo inicial. Eva Perón. En el área espera González. La devolución es larga. Tras la cobertura de Schiave. No llega. Ahí Luchanz. Habrá salida. Para Oscar Ustari. Rodolfo. Rodolfo de Paoli. Les estaba hablando de Sara. Como uno de los mejores arqueros de este campeonato. Ustedes recordarán. Le atajó dos penales a Sang. En el partido contra Racing. Y ha sido figura fundamental. En los tres empates. Que logró Atlético. De no haber sido por el arquero. Hubiese perdido dos. Ledesma. Clemente. Presionaba Cariniano. El anticipo es de Lucas Bobaglio. Para controlar la Viatri. Con él. Juárez. Abaja Viatri. Domina Viatri. Pero ya recupera a Grassini. Y este es González. Y este es Cariniano. Grassini. González. Le cambió el ritmo. Atención con carrera por el segundo palo. Burriso que anticipaba cuando quería. Y no podía por el primer palo. César Cariniano. Es linda la intención de Atlético de Rafaela. De presionar y contragolpear. Tiro de esquina. Desde el sector izquierdo. Para el conjunto de Forestillo. El encargado desde el sector izquierdo. Será Grassini. Siempre usando los laterales para meter esa pelota. Y exigiendo el esfuerzo. No solo de Schiavi. Sino también el de Burriso. Que tiene que abandonar su zona. Le va a pegar el zurdo Grassini. En consecuencia se va a abrir. Al punto penal. Choca mucha gente. Atención con Bobaglio. También va bien arriba Cariniano. Vendrá pasada para Carrera. Buscaba Ferro. ¿Será Dustari? Sí. Es Dustari. Y se queda con la pelota. Y el peligro. Y el saque para Ledesma. Se apresuró Dustari. Y ya se repliega el conjunto visitante. Derechazo ir a largo de Joel Jax. Ledesma. Erbiti. Erbiti. Burriso. Y este es Dustari. Falta de precisión en Boca. Han entregado casi siempre mal la pelota. Al lateral o a un contrario. Tácticamente lo ha manejado bien. Está la expectativa. Atlético. El partido es parejo. Rebostaba la pelota. Ledesma. Nuevo lateral para el conjunto de Rafaela. Para el ingreso Juan Eluchans. Depodía González. Sí, Grassini. Lindo caño de Grassini. Del mágico para González. Ni uno ni otro. Tampoco Cariniano. Pero sí al córner. La pelota en poder de Atlético de Rafaela. Es impresionante el abobado que hay. La caída para el drenaje del campo de juego que, como marcaba Arano García en la secuencia anterior, prácticamente... Ahí está. Ahí está. No se le ven las piernas. Desde la rodilla hacia arriba. Mirá. Le va a pegar Juárez. Se va a cerrar esto, eh. Juárez buscaba Fontanil y el rebote es de Sánchez Minio. Los entendidos dicen que es uno de los secretos para que el campo no se inunde. Es ahí, bueno, debe ser por eso que es de los mejores de la Argentina, ¿no? Se jugó acá hace menos de 24 horas. Anoche, ¿no? Belgrano y Vélez. González. Se vendrá al centro. Está habilitado González, eh. Cortó justito el edema. La va a sacar el flaco de Chiave. El derechazo de Chiave. El Uchans. Presiona Silva. Ganó el uruguayo. Bien por Silva. Se adelantó. Presuró. Y metió Viatri. Rebotaba la pelota en Saks. La pelota es del arquero Guillermo Sará. Históricamente es una cancha muy bien trabajada. La curvatura que queda tan clara cuando no se ven las piernas del jugador por uno de los laterales. Es algo buscado desde la ingeniería para que el drenaje sea perfecto. Hay un trabajo debajo de la cancha magnífico. Lo que la transforma en las canchas mejor preparadas del fútbol argentino. Nuevo tiro de esquina para Rafaela. Le va a pegar Graccini. Se aprobaron abierto y cerrado. Esto será cerrado porque es zurdo. Cerradito de Graccini. Ni Silva ni Burdizo. Esto es córner. Alcanzó a desviar Chiave. Tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Me tengo que acordar de Lelo García. Un histórico preparador de campo de juego. Mucho antes que la ingeniería se hiciera cargo de estas cosas. Lelo García presentaba y era su orgullo su cancha. La de Vélez como la mejor. Le va a pegar Graccini. Se prepara el zurdo. Ahora vendrá abierto. Como complican los choques contra los mejores de Boca. Por eso siempre gana Rafaela de arriba. Silva. Buscaba a Ferro. Un rebote. Cuidado con Juárez. Y Atri. Sánchez Minio. Y este es Arbiti que parece haberse recuperado. El anticipo de Luchans. No la pasa bien Boca. Graccini. Graccini y el centro. Otro córner de Chiave al córner. Tiro de esquina para la crema. Sigue Arbiti. Sigue Arbiti. Allí está Sara. Haciendo esa visera. ¿No pidió una gorrita el arquero? No. No, no, no. Ya no atajan más con gorra. Una visera, ¿no? Erbiti está haciendo el gesto levantando el pulgar de que está bien. Graccini y el centro. Silva. La pelota había abandonado, ¿no? Sí, había ido por atrás. De hecho, Julio, tanto Colasso como Celay, que también en algún momento comenzó a moverse, siendo una de las opciones de cambio de Arbiti. Ya se sentaron en el banco de suplentes. Ahí casi lo toma. No llega a tomarlo. De modo que no hay infracción. Ahí se están tomando los dos, ¿eh? Ahora lo toma de la camiseta, perdón. En esta imagen está claro que Burdizzo lo toma de la camiseta. Que se haga ancho, ¿no? Dice Falsioni. Sí. El tema es que no la agarra Boca. Chávez. Ahora sí, por afuera. Ya se ha ancho Boca con Ledesma. Por eso la va a marcar Ferro. Viatri. Espérenlo a Clemente y acomódese. Viatri. Amaga, engancha, engaña a todos. Y la va a sacar para Sánchez Viño. Seguirá a ser el conductor parcialmente Viatri de Boca. Sánchez Viño. Chávez. Silva habilitado. Silva. Ahora sí para Chávez. El arquero se llama Guillermo Zara. La anticipo. Es del arquero de Atlético de Rafael A. Es cierto, Boca no la toca. Pero hay razones, ¿eh? El trabajo de Juárez y de Raúl Freddy Ferro. En la mitad de la cancha trabajan como doble cinco. No le han permitido a Chávez pensar ninguna jugada para engarzar, para salir jugando de la mitad de la cancha. Aquí se adelanta Clemente Rodríguez. Se vendrá al centro. Atención con Viatri. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Luca Viatri! A los 25 minutos. Y Boca tiene esta cosa. Juega mal. No la agarra. Pero parecen los que saben. Viatri de cabeza tras el centro de Clemente. 25 minutos. Gana Boca. Boca 1. Atlético de Rafael A. 0. Lucas Viatri, el autor del gol. Estaba claro. Con dos delanteros de punta entre los marcadores centrales. Si no va la pelota por el lateral, es imposible que le llegue. Ahí llega el lateral. Es clarita esta jugada. Lo tira Clemente. Aparece Viatri. Y qué bien resuelve. Cómo le gana a los marcadores centrales. Pero la jugada es táctica. Con un delantero que va por adentro. Necesita el desborde para este centro posterior. Y aparte también, este cabezazo magnífico. Casi cayéndose de Viatri. Segundo gol del 9 de Boca en este torneo. El primero fue en el triunfo frente a Tigre por 2 a 0. Con esta victoria, Boca es el único puntero. Está llegando a 12 unidades. Más tarde jugará Colón frente a River. Pero hasta aquí Boca es el único puntero del campeonato. Juárez. Grasini. Vete Ledesma. Carrera. Es que avinó. Ustarici. Y la salida con Clemente. La va dejando para Ledesma. Y se entusiasma la gente de Boca. Que apuesta todo el campeonato ya sin Copa Sudamericana. Ledesma. Chávez. La regaló el anticipo de Bobaclio. Qué libre lo dejaron a Carignano. Marcó mal boca aquí. Carignano. Recupera Arbiti. Pide falta. Forestelo se metió dentro de la cancha. Sí, sí. Le duele un poco el tobillo a Carignano. Clemente Rodríguez. Estamos llegando a los 27. Ganaba Boca 1 a 0. Desde los 25 el gol de Lucas Viatri de cabeza. Tras un centro formidable de Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez precisamente tiene la pelota y lo va jugando para Viatri. Autor del único gol del partido. Ledesma. Se hace ancho boca con Chávez. El anticipo es de Fontanini. Nuevo lateral ofensivo. Para el conjunto de Junio César Falcioni. Que hasta aquí es el único puntero del campeonato argentino. ¿Sabes que Falcioni insiste con aquello de hacerse ancho? Nuevamente a Chávez en el medio del festejo del gol. Que abra el juego para los costados. Somoza. Ledesma. Cámbiala toda. Chávez. Métala ahora. La metió nomás para Silva. Abrió las piernas Silva. El anticipo es de Saks. González. Carignano. Otra vez González. Se junta Federico con César. Allí va Federico González. Qué libre apareció Carrera. ¿Lo vio? Sí, lo vio. Carrera. Carrera. Ah, elevando el remate. El buen volante derecho abraza Lidia para Boca. Llama la atención la manera magnífica como Viatri mueve su cuerpo. Se va. Naturalmente tiene que usar los laterales. Lo explota muy bien Clemente. Está entre dos marcadores. Entre Ferro y Saks. Se tira con el cuerpo atrás. No llegaba a esa pelota. Lo arquea. Lo que le permite acertar con la cabeza y ponerla en el ángulo al alquerquero. No llegaba, ¿eh? Allí está el goleador. Y este Silva. Marcaba Fontanini. La pelota rebotaba en el uruguayo. Por eso habrá lateral defensivo en la zona de Joel Saks. Para el ingreso Saks. Saks jugó la promoción contra Gimnasia. Aquel 3 a 0. Los tres goles de Visconti en el 2009. Después jugó mucho en la B Nacional. Atención con Viatri. Metió para Ledesma. Va a llegar exigido. Pero va a llegar Pablo Ledesma. Para eso es muy inteligente. Viatri lo va a asistir atrás. La Berri no cobró nada. Metió Ledesma. La pelota se va por raya. Final habrá salida. Para Atlético de Rafaela. No fue full, le dice Ledesma. A ver. Ya se los cuenta Julio Ricardo. Ahí está. Se tira Ledesma. Está peleando con la pelota. La saca el volante de Boca. Ahí. En esta imagen al recordarla. Vemos el empujón. Hay un empujón claro. Luego Ledesma la tira afuera. Pero este empujón debió haber sido otorgado como tiro libre en favor de Boca. Estaba muy cerquita, eh. Gustavo Lechner a medio metro. Si bien el árbitro es el que cobra, estaba demasiado cerca para mi gusto el asistente número dos. Que como claramente observábamos en la repetición, no hizo nada, le decía. Es que se vio sorprendido Luchanz. Y entonces le ganó en velocidad, por eso metió ese empujón. Así va Juan Sánchez Minio, el zurdazo en busca del Pochi Chávez. El anticipo de Ferro. Este buen volante central. Hubo mano, eh. Sí, mano, mano, mano. De Sánchez Minio. La pidió Forestelo, la cobró Laverni. Habrá tiro libre para Atlético de Rafaela. Hay una intención clara de con el brazo buscar la pelota. No hay dudas. Le va a pegar Iván Juárez. En casi 31. El centro será de Ustarri. Sí, es de Ustarri nomás. Que se queda con la pelota. Por el revés del pie derecho. Ustarri buscando a Ledesma. Le molestó el sol a Ledesma. Por eso habrá lateral en la zona de Juan Luchanz para el conjunto de Rafael A. Cariñano. Juárez, que no. Chávez, que sí. Arbiti. Ya está bien Arbiti, ¿no? Sí, nunca más hizo un gesto al banco. Y Colazo y Zelaya hace rato que se sentaron ya entre los suplentes. Pocah no va a cambiar el dibujo con que empezó el partido. Se manejará con los cuatro al fondo. Esperando que alguna vez Sánchez Miño, acá recibe la pelota, pase al ataque o se agregue como volante para alguien que ayude a Chávez a construir el juego. Habrá lateral para el conjunto de Forrestiglos. Para el ingreso se va preparando Sachs. La buscaba Carrigra. Alcanzaba a puntearla Juan Sánchez Miño. La pelota nuevamente en poder del conjunto de la crema. Juárez. Presiona Arbiti. Lo obliga a retroceder con su arquero. Y si la arquero se va a complicar la vida. Sara. El rechazo de Guillermo. Anticipo de Schiawe. Lindo pase de primera corrigiendo para Ledesma. Ya se suma el ataque Clemente Rodríguez. Otra vez con Ledesma. No, prefiere amagar, enganchar. Y ahora sí. Retroceder con Somoza. Ledesma. Ledesma. Somoza. Ledesma. Ahora bien Boca. Acomodándose con Schiawe. Presiona permanentemente en todos los sectores de la cancha. Conjunto visitante de Forestillo. Burdizo para Ustari. Por eso la presión surte efecto. Y obliga a dividir Ustari esa pelota. Entre Beatriz y Sachs. Marcaba Sachs. Carrera. Último en tocar esa pelota. Sánchez Miño. Por eso habrá lateral defensivo. Para Atlético de Rafaela. Estamos llegando a los 33 minutos. De esta parte inicial. Viviendo este torneo inicial. Y va Perón. Boca le gana Atlético de Rafaela. Por 1 a 0. Con gol. De Lucas Beatriz. Cuando intentaba. El Pochi Chávez. Beatriz. Sigue Lucas. Que viene a Escapó de Sachs. En cara a Beatriz. Le va a pegar Beatriz. 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 Ahora. Es el arquero del conjunto visitante. Que se queda con el peligro. Y estamos mostrando al goleador de Boca. Y al mejor jugador que ha tenido en la cancha. No se queda estacionado entre los dos marcadores centrales en la misma línea de Silva. Se tira un poco atrás. Trata de ayudar a construir el juego. Porque no se lo van a regalar a Boca. Boca tiene que construirlo desde la mitad de la cancha. Y hasta ahora no encontró con quién. El encargado será Grazzini. Sebastián Grazzini. Para levantar esa pelota. En forma de centro sobre el área de Ustari. Sobre el área de Boca. Todo Boca. Defiende esta pelota detenida en contra de su arco. Centro de Grazzini. Muy bueno. La sacaba Silva. No podía Sánchez Minho. Ahora sí Sánchez Minho. En los relevos cuando su equipo atacaba. Quedó para marcar y dominar. Joel Sachs. Ya la tiene Juárez. Ya se adelanta Rafaela. Con González. A ver qué hace Fede. Centro de González. Hay un desvío. En Sánchez Minho. Por eso habrá nuevo tiro de esquina. Para el conjunto del Jaggi Forestiglo. Tiro de esquina para Rafaela. El encargado será Iván Juárez. Ya en el área como es habitual en cada tiro de esquina. Se van acomodando el uruguayo Ferro Fontanini y Bobaglio. El conjunto de la crema. Bajan todos los de Boca. Solo para la contra queda el Pochi Chávez. Para el rebote Arbiti. Libre. Al vértice. En el área menor va Silva. El centro de Juárez. No puede Silva. Tampoco a Forestelo. Tiene el empate Fontanini. Ni uno ni otro. Y qué contra tiene Boca. Silva. Agarrate. Se viene Boca. Se viene. Silva. 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 Qué bien la hizo el uruguayo. Ataca a mucha gente de Boca por Clemente. Libre. Clemente Chávez. 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 Chávez por arriba. Chávez por arriba. A ver qué hace Chávez. Metió para Arbiti. Le quedó muy atrás la pelota. Y cerró junto a Boca. Boca. Avisa de contra Boca. Lateral cedido por Boca. Es para Boca Juniors. Qué esfuerzo. Qué maniobra. Y qué inteligencia para sostener la pelota de Silva. Arrancó en su zona de área. Vio el espacio. Lo transitó. Y generó esta situación de peligro. La sacaba mal Esquiavi. Rebotó en Cariñano. En consecuencia se la lleva González. Espéralo a Carrera. González. Ahora sí para Carrera. Qué bien rompió por afuera Rafaela. Rafaela. Espera Cariñano libre. Espera Cariñano. Espera González. Es Esquiavi sobre la línea. Cuando ya estaba batido el arqueo Ustari. Pero de esquina para la crema. Cedido por el flaco Esquiavi. Qué bien la hizo González. Qué buen centro. De Carrera se ha salvado Boca. Así llegó la pelota. Lo esperó a su compañero. Llegó al desborde. Metió la pelota al segundo palo. Afortunada pierna del marcador central de Boca. Para regalar este córner. Otra vez Juárez. Y otro centro sobre el área. Centro de Juárez. Buscaba Ferro. No podía Bobaglio. La pelota será de Clemente Rodríguez. La tira. La corre. La alcanza y se la lleva. Y la cambia toda para Erbitti. Ya retrocede Fontarini. Y la pelota descontrolada por Sachs. El derechazo muy bueno para Juárez. Atención con esto. Juárez exigido. No va a llegar. Cuando lo cubría en la marca y en el retroceso Sánchez Minho. Saque de arco. Observen dónde arranca Silva. Ve el espacio. Se lo fabrica. Se la juega entre tres y entre cuatro ahora para entregar esta pelota. Llegó a esta posición. Afortunadamente para Atlético apareció el central sacando el peligro. Y que no para de dar indicaciones Somoza. Con los dos laterales. Con Clemente y con Sánchez Minho. Sobre todo porque Carrera es la segunda vez que le gana la espalda al lateral izquierdo. Hay falta contra Beatriz. Acomete el uruguayo Ferro. Tiro libre para Boca Juniors. ¡Viva! 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 Casi no hay toque del jugador de Atlético. Cae pesadamente el de Boca. Y eso le indica al árbitro marcar la falta. Centro de Sánchez Minho. Ledesma. La aguanta Silva. Dice la Clemente. Demoró Silva. Y recuperó Luchanz. Va sacando Juana Luchanz. La pisa el zurdo. Buscaba rebotar esa pelota en Silva. Y lo consigue finalmente. Entonces habrá lateral defensivo frente al arco que defiende Guillermo Zara. Frente a su área. Habrá lateral en la zona de Juana Luchanz. Ya lo hacía Luchanz. La peinaba González. La aguantaba Cariñano. González. Fue bien este González. Acompaña Carrera muy libre. Carrera. Espérenlo Juárez. Lo esperó. Viene Juárez. ¿Qué hizo Juárez? La regaló. La controla el arquero Oscar Ustari. Pero ustedes recuerdan el señalamiento de Mario Corbo. La presencia de Carrera. Está jugando en ese lugar. Justamente para aprovechar los espacios que le regala Sánchez Miño. Se adelanta Zax. La llevó con algo de fortuna. Hasta allí llegó y perdió. Conte Sánchez Miño que se quejó. Somoza. Se la marcó a un lado Silva. Se la tiró al otro. Somoza. Luchanz. Cariñano. Recupera Somoza. Va Luchanz. Con él va otro Juan. Pero Clemente Rodríguez. Rebota la pelota. En Clemente. Lateral en la zona de Luchanz. Y a este equipo le falta su figura de goleador. El Chipi Gandin. Desgarrado. Está volviendo. Estamos llegando a los 40. Se nos va lentamente. Pero se nos va a la primera mitad. A través de fútbol para todos. Le des más. Erbiti. Se la va a dar a Beatri. Erbiti. Se la dio a Beatri. Lo va a esperar a Silva. A ver qué hace Beatri. Por adentro le pica Sánchez Miño. Ahora por afuera. Amagó. Enganchó. Metió. Y marcó junto Zax. Recuperó. Y ahora. Y ahora. La controla Juárez. Acompaña Carrera. Ya no está Sánchez Miño. Por eso se tiene que abrir sobre un costado. Somoza. Se desprotege Boca. Lo cubre en los relevos Erbiti. El centro es malo de carrera. Que salvó la dificultad defensiva de Boca. Que marcaba Julio Ricardo. Habrá el lateral ofensivo para la crema. Para el ingreso Zax. Se va acomodando Carrera. Ya en el área espera César Carignano. En el rebote. En la media luna. Espera su oportunidad el zurdo Graccini. Que la despejaba al córner. Era Guillermo Burdizzo. Nuevo tiro de esquina para Rafaela. Enorme cantidad de tiros de esquina ha tenido Atlético a su favor. El encargado es el derecho Iván Juárez. La imagen tomaba a Bobaglio. El capitán y buen cabeceador del conjunto de Forrestillo. Algo preparado habrá. A ver, van a cambiar ahora. Se cruzó toda la cancha de Luchans. Pero me parece que abierto le pidió. La tiros pasadita. Y no cerrada. Va a haber una cortina. La tirose pasada al segundo palo. Bustari. Y Bustari tiene que salir y sacarla. Al lateral para Rafaela. No ha generado peligro a balón detenido. Pero siempre. Siempre otro tiro de esquina. El conjunto de Forrestillo. Para el ingreso González. Allí va. González. Busca el disparo. Juárez. Bobaglio. Se adelanta Sachs. Espera Carignano. Se vendrá al centro de Sachs. Rebotaba en Arbiti. Median mano. No hubo tensión. Dice la verdict. La observó. Pero que no la cobró. González. La va a sacar Arbiti. Sáquela por afuera. La sacó nomás Arbiti. Ferro. Bien plantado el pelado. Ferro. Sachs y el centro. Arbiti no podía. Sí marca. Y colabora es el Pochi. Chávez. Nuevo lateral para Rafaela. Para el ingreso ya se va acomodando el número 24. Joel Sachs. Espera González. La aguanta Fede González. Otra vez con Sachs. Esto será de Ustari. No quería y no podía. Carignano la pelota. Es controlada. No hay caso. Por Oscar Ustari. No hay caso. Boca por el medio. No puede progresar. Hay una buena tarea de Juárez y de Raúl Ferro en la mitad de la cancha. El único recurso ha sido usar los laterales. Hay que seguir a Grassini. Me parece que tiene una dolencia en el tobillo. Está parejita la posición. ¿No? 54-45. Está aquí. No hubo, ¿no? Julio. Un claro dominador del juego. Juárez. Carrira. Juárez. Grassini. Había falta de Somoza. La anterior. La Berni. Sánchez Minio. Recupera a Grassini. Encarra el zurdo. Va a tocar allá adentro Grassini. Somoza. Aquí no pasó nada. Y aquí se viene la contra de Boca. Lo ven a Clemente Rodríguez, ¿no? Por eso Luchan sale corriendo. Refiere tocar. Le desma para Chávez. Chávez para Beatriz. Beatriz. Nuestro sede. Estuvo muy bien Beatriz. Aunque la platea se ponga impaciente. Lo que pasa del banco del surplente también. Porque Clemente estaba solo del otro lado. Pero ya lo estaba tomando Chávez. Luchans. El centro de Clemente. Te pide disculpas. Beatriz. La salida de Sara. Entre estos traqueteos y estas equivocaciones. Se han repartido la posesión de la pelota. No hay uno que haya predominado sobre el otro. Le desma. Chávez. Somoza. Erbiti. Chávez. Por adentro rompió. A las espaldas de Ferro. Viene para Beatriz. Cuando se tira a pivotear molesta y complica mucho. A la defensa rival. Beatriz. Ahora sí pica Clemente. Ahora sí viene Chávez. Ahora sí para Clemente. En el área espera Silva. Hay un desvío. Y la va a sacar del fondo Bob Aglio. No podía Somoza. Tampoco Esquiave. Ahora sí se rehace Somoza. Pero una infracción clara de Esquiave. Sobre Fede González. Que cobra la Berni. Y habrá tiro libre para Rafaela. Más allá de la tendencia natural de Viatri. Que es un goleador pero que tiene habilidad. Es un tipo que es rico técnicamente. Boca no tiene nadie que le construya el juego. Por eso Viatri baja. Juárez. Carrera. Centro de Carrera. Sánchez Minio para dominar. Sánchez Minio para intentar despejar otro córner. Me gustaría ver la estadística de los córner. La verdad. Hace mucho tiempo que no le tiran tantos córner en contra Boca. Tiro de esquina para Rafaela. Otra vez Juárez. Y de tanto ahí Rafaela. En algún rebote. Centro de Juárez. Muy pasado. La pelota está adentro. Silva. Otro córner. Tiro de esquina. Pero ahora del sector opuesto. Del sector izquierdo. El encargado será el zurdo. Sebastián Graccini. El séptimo. Graccini. Otro centro. Es el séptimo córner claro. Y espera Fontanini. Y espera Bobaglio. Y espera Fontanini. Sale Ustari. Dejó corto el rebote. Juárez no puede. Juárez. El Uchans. El Uchans que abre muy bien para Grassini. Esto es peligrosísimo. Encaró Grassini. Amagó. Enganchó. Ahora sí Grassini. Meta centro porque se va a complicar. Grassini metió centro. Carriña no buscaba. Otro córner. No. Arco. Pero no fue córner. Ahora saque desde el arco para Oscar Ustari. El comentario es del señor Julio Ricardo. El partido es parejo. Boca ha marcado su gol. Porque usó solamente una vez con eficiencia la salida de un lateral. Ello provocó el ingreso de Beatriz. Que marcó el único gol de este primer tiempo. Cuando se juntan el Uchans. Que es marcador lateral izquierdo. Se acerca a Grassini. Este le hace la presión al volante de Boca. Saca los mejores momentos atléticos. Somoza. La regaló. Buena presión y buena recuperación de Ferro. Marca Clemente nuevo lateral ofensivo. En la zona de Juan El Uchans. Allí regresaba el uruguayo cuando el árbitro. Saul Laberni. Marca el final de los primeros 45 minutos. No hay más tiempo. Por lo menos en esta primera parte. Al cabo de los primeros 45 minutos. Aquí en el estadio. José Amalfitani. En la casa de Bélez Arfil. El local Boca Juniors. Le está ganando. Con gol de ese hombre de Lucas Viatria. Los 25 minutos de la etapa inicial. 1 a 0. Atlético de Rafaela. Nuevamente con todos ustedes. Esperando por el inicio de la parte final. Boca le está ganando a Rafaela por 1 a 0. El gol. Lo marcó Lucas Viatria. Los 25 minutos de la etapa inicial. Por el lado. De Boca no hay cambios, Mario. Los mismos 11 del comienzo del partido. Por el lado de la crema. Tampoco hay cambios, Rodolfo. Julio Ricardo les comenta. Había solamente dos situaciones para poder recordar. Una es el gol de Boca. El magnífico. Y otra. La única posibilidad de gol que tuvo Atlético escapándose por la derecha. No hubo peligro. Partido discreto. Ya vivimos. Sentimos. Y disfrutamos los segundos. 45 minutos de Boca 1. Rafael Asiro con la pelota sin agua. El que buscaba era Viatri. Queriendo sorprender. En el inicio no podía colocar esa pelota sobre el arco. Avisa Boca. Habrá salida para el arquero Guillermo Zara. Sachs que levanta. Burdizzo que anticipa. Juárez que divide. Arriba. Buscaba a Gracini. No podía contra Ledema. Ya la tiene Santiago Silva. Este es Pablo Ledema. Hace la pausa. Retrocede. Juega con Somoza. Y este de primera. Para la aparición de Erbitti. Quiere escapar de la marca que le propone González. Toca para Sánchez Minio. Viene para Burdizzo. La va sacando sobre el flaco Orlando Schiavi. Clemente. Por afuera para Viatri. Somoza lo podía. Dejó corto el pase. Viatri. Despejaba de Puntín. Ferro. Otra devolución de Schiavi. Y la pelota será de Rafaela en la zona de Luchans. Ojalá que estos primeros movimientos nos engañen. Porque si se sigan repitiendo. Tendremos las imprecisiones. Que se hicieron dueñas del primer tiempo. Clemente. Buscaba Carignano. Mete. Ferro. Cediéndole este lateral. A Boca Junior. Para el ingreso. Clemente Rodríguez. Ya se desprende el Pochi Chávez. Corre Cristian. Allí va Chávez. La bajó. La dominó. La metió en el arga. Lo podía Viatri. Y este es Iván Juárez. González. Juárez. Se diluye el avance. De Rafa Eglas. El cierre de Burdizzo. La pelota. Del arquero de Boca. Oscar Ustargi. Derechazo de Ustargi. Levantando para Viatri. Peinaba para Chávez. Corre Fontanini. Va a ser córner. Sí, señor. Tiro de esquina para Boca. Cedido por Fontanini. Desde la derecha. Para conjunto de Falcioni. El encargado será el Pochi. Cristian Chávez. Ya la imagen era de Viatri. Autor del único gol del partido. Esperá, esperá. Le dice el uruguayo a Santiago Silva. Se va ubicando en el área. Rolando Schiavi. Ya en los relivos. Se va acomodando Herbiti. El centro de Chávez. Buscaba Schiavi. Y detrás de todos aparecía Viatri. Habrá salida para Atlético de Rafaela. Derechazo de Sara. Arriba Buccarbiti. Metía Juárez. Gana Saks. La adelanta. Se la llegó. Adelantado. Aparecía González. Iba a levantar el asistente. Pero observó que no intervenía. El que la controla es Oscar Ustarri. Forestelo lo mandó. A Carrera por este lado. Y a Grassini por la derecha. Carrera por izquierda. El ataque de Rafaela. De Fontanini. Para Sara. Espeje largo. Sánchez Minio. Herbiti. Corría y no podía. Cariniano. Nuevo lateral. Para Boca. En el ingreso. Juan Sánchez Minio. Estamos llegando a los cuatro minutos. En la parte complementaria. Boca le está ganando a Rafaela por 1 a 0. Y con este resultado. Boca llega a lo más alto del campeonato. Sánchez Minio. Lo buscaba Silva. Y el cierre es de Lucas Bobaclio. Buen por abajo ahora el grito del Shaggy Forestelo. ¿Vos crees que Carrera va a jugar todo el segundo tiempo sobre ese lado? Me parece que está probando. Me parece que está probando. Sí, porque el primer tiempo le dio mucho resultado estar sobre la salida de Sánchez Minio. La va sacando Ferro. La controla Somoza. Herbiti. Bien por Walter. Mete Ferro. De lo mejor en Rafaela. Está durante el uruguayo. Va para González. Sierra Schiavi. Nuevo lateral ofensivo frente al área de Ustari. Al Atlético de Rafaela. Cedido por ese hombre. Cedido por el flaco Schiavi. Grassini. Herbiti marcaba. Chas me recupera. Qué contra tendrá Boca, ¿no? Son tres contra tres. A ver cómo termina esto. Con Silva. Ledesma. 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 Silva. No. Intercepta. Adivinando y anticipando la intención. El Uchans. Corta el ataque de Boca. Ya la tiene El Uchans. Carrera. Ahora jugando sobre el sector izquierdo. Levanta El Uchans. Está habilitado González. No puede Burdizo. Ahora sí Burdizo. Le pide mano. Burdizo. De González. Tiro de esquina para Rafaela. Para el ingreso. Sebastián Grassini. La imagen es de González. Este es Grassini. A empatar se la juega el conjunto de Forestiglo. A balón detenido. Tuvo muchos en la primera parte. Ninguno con peligro. Centro de Grassini. La sacaba Beatriz. Saldrá Ustari. Lo chocaron a Ustari. Ferro lo chocó. Cobre Laverni. Lo chocó Ferro. Ustari cobra Laverni. Tiro libre para Boca. Esta es la magnífica oportunidad que pierde Boca. La pelota llega sobre la derecha. Viano. Hacia dónde va la pelota y dónde tiene posibilidades su compañero de recibir. A pesar de tener la marca. Le ganó a la marca. Se arquea. Y le cambia el palo. La salida con el arquero Guillermo Zara. Ya la controla Joel Zax. No podía carrera. Buen anticipo de Sánchez Minio. Este es Chávez. Espérelo a Clemente Ledesma. Chávez. Ahora retrocede Clemente. Y por eso Boca juega por la izquierda. Con Sánchez Minio. Que la pisa. Que la controla. Que la domina. Erbiti. Se junta otro zurdo. Centro de Erbiti. Busca Silva. Le queda Ledesma. Con la mano se la llevó Ledesma. Lo que él estaba reclamando. Fontanini. Y Bobaglio. La pelota es de Zara. González. Con el Clemente. No se fue esa pelota. Muy bien González. Muy bien. González. Atención con Carrera. González. 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 Va a llegar Carrera. Y esto será gol de Cariñano. El centro para Cariñano. Cerraba Burdizo. Ahí lateral para Atlético de Rafaela. Para el ingreso Juárez. Zax. Otra vez Juárez. Espera Carrera. Viene para Carrera. Esto es peligroso. Se metió en el área. Carrera la pisó. Metió para Grassini. Cerró. Adivinando y anticipando a Somoza. Será córner. Rebotó último. El Burdizo. Tiro de esquina. Para la crema. Rodrigo. Deben ser más de 10, ¿no? Sí. 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 Seguramente. Fíjense cómo Carrera ya volvió a su lugar natural. Después de esa contra de Boca. Inmediatamente Carrera volvió a la derecha. Grassini a la izquierda. Se prepara Fontanini. El centro que viene. Buscamos Bobaglio. Libre como siempre Beatriz. Grassini que la mete. Están todos adelantados. O en todo caso, Cariñano. Por las dudas. La controla ya el arquero Ustargi. A ver. Tenía que haber salido totalmente la pelota. Por eso el juez de línea que estaba arriba. Estaba a 4 o 5 metros de la pelota. No lo otorgó. ¿Mando a llamar a alguien, Forestino? Sí. Ya te digo a quién. La pelota será del arquero Sara. El comentario es de Julio Ricardo. La sensación, por más que de pronto los relojes nos estén indicando algo distinto. Es que la posesión de pelota es del equipo de Atlético. Atlético no ha cambiado su manera de jugar. Tiene los 4 en el fondo, 4 volantes ahí para destruir. Libera un poco a Grassini. Y está trabajando muy bien Carrera para jugar por la sorpresa. Para robarle la espalda a cualquiera de los laterales de Boca. Llamó un delantero a López. Quiero ver si los delanteros que están en cancha hay alguno que tiene algún problema físico o es táctico. Buscaba Silva. Ledesma. Arriba Viatri. Saca Ferro. De lo mejor en el conjunto de Forestelo. Clemente. Grassini que la pisa. Grassini que encara. Carignano que la aguanta. Carrera. A pura velocidad. Le pasa Sachs. Levanta Sachs. Va para Carignano. Aguantaba Carignano. Antes Burdizo. Impecable Guillermo Burdizo. La va dejando para Arbiti. Quedó golpeado César Carignano. El árbitro por este motivo detiene la acción. Por esta acción. Mirá. Ahí está. Cae. No hay golpe. No hay golpe del defensor de Boca. Naturalmente el peso sobre el piso de Belé Sarfiel es el que ha determinado esta suspensión. Es una lástima que este partido no sea jugado en la cancha de Boca. Prácticamente la mitad está desocupado. Y esto tiene que ver con los violentos aquellos que arrojaron el cartel contra los jugadores de Independiente. Espero que los coloquen en la lista porque hay una decisión profunda del Estado de terminar con estas cosas. El Estado ha puesto a disposición de los clubes la más alta y la última tecnología. De modo que estos señores tendrán que poner el dedo y la tecnología les dirá que no pueden entrar. Julio, desde octubre del 2009. Boca 2 Tigre 1 en este estadio. Que Boca no jugaba partido de local por el torneo argentino. En aquel momento clausura de apertura. Fuera de la bombonera. Gol de Gaitán. Estuvimos aquí me parece. Lo hicimos nosotros, Julio. Ya está Jonathan López en cancha. Camiseta número 29. El que se fue. Algo de táctico y algo de físico. No estaba de la mejor forma. Sebastián Grassini. Grassini hacía mucho que no jugaba. Lo hizo jugar el último partido contra Quilmes. Le jugó bien. De allí entonces que haya insistido. Porque no tiene un ordenador. Clemente. Levesma. Esquiavi. Este es Burdizo. La salida con Sánchez Minio. Presionaba López. Corre Silva. Antes Carrirá. Sigue Carrirá. El Uchans. Lo va a tirar a Juárez a la derecha. Va a salir Grassini, ¿no? Y seguramente con tres va a atacar Julio. Atención, ¿eh? Con tres puntas. Atlético de Rafaela. Ya lo hizo el cambio, ¿eh? Ya lo hizo. Sí, sí, sí. Digo, el cambio táctico. Somoza. Sánchez Minio. Corre Viatri. Le va a pegar al arco Viatri. Viatri. Le pegó mordido a Lucas Viatri. Saque y arco. Sigue siendo el más efectivo de los jugadores de Boca. Se ha replegado para tratar de juntarse con alguien. También en Boca no han encontrado la fórmula de construir juego en la mitad de la cancha. Viatri por eso se ve obligado tantas veces a ir a la zona media. Por más que su posición natural es en la misma línea de Silva entre los dos marcadores. Fontanini y Bobaglio del equipo de Atlético. Viatri. Este es Clemente Rodríguez. Ahora el duelo será con Carrera. Jugando sobre la izquierda. Viatri. Ferro. Este es Juárez. Somoza. Presiona López. El derechazo de Oscar Ustari. Viatri. Ganó para la Rafaela. Carrera. González. Se adelanta López. Antes Carrera. Pide Cariñano. Gran pase para Cariñano. Sali Ustari. Muy bien Oscar Ustari. Un adelantado anticipando ese pase a Cariñano y quedándose con el gol del empate. Bien Cariñano que ahora tiene más colaboración. No está solamente con Federico González. Ahora tiene otro delantero que lo está acompañando. Pero va a buscar el empate decididamente con este cambio táctico el equipo de Atlético. Somoza. El cambio viene para la aparición de Juan Sánchez Minio. Se suma para jugar corto Chávez. Sánchez Minio. Chávez. En el área Silva. En el área Beatriz. En el área Ledesma. Que bien la hizo el Pochi. Que bien la hizo Chávez. Enganchó para adentro. Ahora sí Chávez y el centro. Corner. 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 Tiro de esquina para Boca. Cedido por Sáctez de la izquierda. Tras una buena maniobra individual de Cristian del Pochi. Chávez. Habrá tiro de esquina para Boca. Ya en el área espera Beatriz. Ya la gente grita. Ya la gente se entusiasma. Ya la gente de Boca. Palpita el segundo gol de su equipo. Le va a pegar cerradito, cerradito al vértice del área menor. Para que busque Silva. Para que busque Beatriz. El centro de Chávez busca a Vesquiavi. Falló el arquero. Había falta contra el arquero. Guillermo Sára lo chocaba. Pablo Ledema cobra. Saúl Laverni, el árbitro que tiene este partido. Cuando se prepara Paredes. Aplausos de la platea cuando el 32 se sacó el buzo. 32 por 21 será el cambio en Boca. Boca está necesitando a alguien que le construya, que le elabore el juego en la zona donde este nace, que es en la mitad de la cancha. Ya no hay cuatro volantes, quedan solamente Carrera, Juárez y Ferro. Hay espacio para que Boca juegue un poco mejor. La falta contra Silva. La comete Luchan, tiro libre para Boca. Cuando estamos llegando a los 15 minutos de la parte final. Las indicaciones para el pibe Paredes. Ni un amonestado a esta altura del partido. Un detalle, ¿no? Se irá Chávez. Sí, sí, es el que se va. Juárez. Infracción. Pide disculpas, Beatriz. Habrá tiro libre para Atlético de Rafaela. Se prepara Paredes. Imagino para controlar más la pelota en Boca. Un buen partido en Santa Fe. Frente a Unión. 32 por 21. Afuera Cristian Chávez. Aquí ingresa es Leandro Daniel Paredes. Se ha movido por todo el ancho del terreno. Chávez tuvo que lidiar con Juárez y con Ferro. Que jugaron muy bien. No le dieron oportunidades para que pueda elaborar alguna salida. El centro de Jonathan López. La evolución era de Schiavi. Presiona Ferro. Ganaba Paredes. Entró con todo el pibe Paredes. Allí va Leandro. Paredes falta. Tiro libre para Boca. Lo van a amonestar el Luchan. Pedías tarjeta. Aquí tenés la tarjeta. El primero del partido. Sí, sí, sí. El primero Luchan. Otro grandado Paredes. Salió casi con la intención de amedrentarlo al chico de Boca. Abandonó el lateral. Fue a la mitad de cancha y le pegó con excesiva violencia. En la Copa Sudamericana jugó con la 10 Paredes, ¿no? Sí, tenía la 10 en la lista de Buena Fe. Ledesma. Somoza. De Leandro para Clemente. Aquí se adelanta Clemente Rodríguez. Ya. Lo va a presionar Carrera. Por eso toca con Ledesma. Viatri. Aguanta Lucas Viatri. Ledesma. Clemente. Viene para el pibe Paredes. A ver qué hace Leandro. Paredes. Invente algo. Invente. Paredes. Bo Baglio. Juárez. Y este es Carrera. Somoza no llegaba. Falta de Chiavi. Contra López. ¿No es de tarjeta amarilla eso? Es lo que reclama Forestelo, ¿no? Lógico. El número 10, ¿no? Que en el fútbol mundial. Es casi un número tabú. En el fútbol de Boca es un mito, ¿eh? El número 10 es de Riquelme. Buscaba Carrera. Marcaba Ledesma. Va Paredes. Con todo el Luchanza abajo. Lateral para Boca. Casi 18 minutos de la parte complementaria. A través de fútbol para todos. Viviendo, sintiendo y disfrutando. Este torneo inicial. En la quinta jornada del IBA Perón. De la Copa de Vista Capitana. Junto a Julio Ricardo. Don Rodrigo García Luzardi. Junto a Mario Cordó. La dirección, el Nano García. La producción, el Tano Imparato. Esto es fútbol para todos. Y estamos viviendo. Boca 1, Atlético de Rafael Acero. El gol. El único gol. Lo marcó los 25 de la parte inicial. Lucas Viatri para Boca. En cara para Boca. Sánchez Viño. A ver qué hace Sánchez Viño en el área. Espera Silva. Sánchez Viño. La presiona de cerca. Sachs. Bien por Sánchez Viño. Va a colocar el centro. Lo colocó Fontarini al córner. Tiro de esquina para Boca. Se levanta el público. Sioneise. Que con esta victoria está llegando a lo más alto del campeonato. Está claro el gesto de Falsioni. Que busca el arco. Que no solamente se preocupe en buscar a un compañero para crear una pared. E ir a buscar la descarga. Sino que busca el arco adversario. Le va a pegar Leandro Paredes. Lo van a marcar a Burdizzo de cerca. Está con carrera. Se están tomando. Carrera con Burdizzo. Se están tomando la Berni. Ahora lo tomaba Fontarini. En los relevos no podía. Somoza. López. Erbitti. López. Falta. Falta. Es de tarjeta para Erbitti. Claro, infracción táctica. Venga para acá, le dice. Primero amonestado en Boca, el número 11. Está más peleador Erbitti en la mitad de la cancha. Ahí está cayendo. Lo toma de la camiseta. El recuerdo de esta imagen es claro. Por eso tarjeta amarilla. Sacaba Sánchez Viño. Erbitti. Y otra vez Sánchez Viño. El zurdazo de Juan. Lo busca Viatri detrás de Lovasilva. El corte es de Fontarini. Sacks que corrige. Ferro que completa. Erbitti que anticipa para Boca. Este es Viatri. Lo podía. Paredes. El que interrumpe ese pase es Iván Juárez. Ya la va dejando para Juan Elujans. Engancha ante la marca de Ledesma. Presionaba Silva por eso. Ya la tiene Bobaglio. Obligado con el pie. Está el arquero Guillermo Sara. Le salió un pase a carrera. Disputa con Ledesma. La pelota será de Clemente. Con él está López. Carrera. Se mató. Cuando fue a buscar esa pelota cariniano. Se recuperó ahora. Y este Sacks. Y se adelanta Rafaela. ¿Y el centro para quién? Para López. Habilitado López. Lo tiene Carrera. Empató. ¡Gol! ¡Gol! Atletico de Rafaela. A los 20 minutos y medio. Libre. Solo y solito. Apareció por detrás de todo López. Marcó mal boca. Empata la crema. Empata el conjunto del Chagui Forestillo. Le rompió el arco. Carrera. Ahora el partido está 1-1. Boca 1. Atlético de Rafaela. 1. A los 20 minutos. Sebastián Carrera. Autor del gol. Carrera que había jugado muy bien por la derecha. El equipo de Forestillo. Fue a buscar este empate. No pueden con esa pelota. Salen por la derecha. Ahí es donde lo va a buscar. Carrera mete la pelota. Cabezazo. Y el recién ingresado. Lo sorprende. Austari. Y el equipo de Atlético logra un empate que estaba buscando y que estaba mereciendo. Primero de carrera en este campeonato. Saltó todo el banco. Nunca Atlético le pudo ganar a Boca por ahora. El anticipo de Ferro. Se pone nervioso Boca. También Ledema. Qué gran jugado de Ferro. Metió. Burdizo cerró. Cuando detrás de todos aparecía Cariñano y González. Pelota la toma. 100 inconvenientes ahora. Por el arquero Carustari. El partido se pone emocionante. Se pone electrizante. Genente juega para Somoza. Los que gritan ahora son los hinchas de Boca. Paredes. Somoza. Berviti. La falta contra Juárez. Era de Juárez la infracción. Lo debía amonestar a Juárez. La Vermi. Se viene con la pelota Sánchez Minho. Beatriz. Ledesma. Buscaba a Silva. Ledesma. Ahora Boca va por la victoria. Paredes. Sánchez Minho. Paredes está habilitado. Metió para Silva. Saca Bobaglio. Insiste Boca. Sánchez Minho. La regaló. La devolución es de Saks. El lateral es para Boca. El comentario es de Julio Ricardo. Mi querido Rodolfo de Paoli. Preparate para otros 20 minutos. 25 minutos diferentes. Hay más espacios. Boca tiene un armador como Paredes. Le ha liberado la zona de volante el equipo de Rafaela. De modo que hay otro partido. Lo fue a buscar el equipo adversario. Lo fue a buscar por aquel lugar. Vean dónde arranca esta pelota. La pierde Clemente. La recupera el jugador de Rafaela. Ingresa por la derecha con todo el campo a su disposición. Mete el centro del cabezazo. La viene a buscar Carrera. Que jugó siempre por la derecha buscando este peligro. Clemente. Va a llegarle desmano el Luchanzi. Carrera, autor del empate. González. Se agranda la crema. Carrera está fuera esa pelota. Esta vez sí se fue. Lateral para Boca. ¿Qué pide Forestelo? Ahí le está anunciando el cambio a Laverna. Y se va Cariñano. En su reemplazo el 7. Walter Omar Serrano. Del club. Toda la carrera la hizo aquí en Atlético de Rafaela. 26 años. El mediocampista. Vos decías partido emocionante. Te acordás lo que fue el último Rafael a Boca, ¿no? El 2 a 2 de Blandi. Penal errado de Blandi. Chilena del mismo goleador de Boca en el último minuto. Sí, fue un partido en aquella oportunidad en Santa Fe. Que no tuvo gran relieve técnico. Pero tuvo una emotividad francamente tremenda. Bueno, me parece, me parece, mi querido Mario, que hay que prepararse para un cierre de las mismas características. Ahora lateral para Boca. Estamos llegando a los 25. Ingresamos a jugar los últimos 20 minutos de la tarde. Aquí en Liniers, en la cancha de Vélez. El local es Boca y empate 1 a 1 con Rafaela. Abría la cuenta. Lucas Viatri a los 25 del primer tiempo. A los 22, pero de la parte final. Empataba. Carrera para la crema. Silva. Paredes. Somoza. Levantó para Viatri. Está habilitado. Viatri. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Luca Viatri! Así es Boca. Dos cortas y una larga, parece. El Puma, Viatri. A los 25 minutos le da tranquilidad a Fancione. Y Boca atraviesa en la punta del campeonato. Boca 2. Rafael a 1. A los 25 del segundo tiempo. Lucas Viatri, el autor del gol. Un fenómeno, ¿eh? Lo buscó durante toda la tarde. Ahí está sin marca. La está esperando. El rebote favorece. Esta pelota está muy bien habilitado. E ingresa desde esa distancia. Cabecea, la coloca donde él quiere. No es que le pega en la cabeza. Busca. Le da el efecto que corresponde. Se la coloca en la franja central. A este muy buen arquero. Que no ha tenido ninguna posibilidad de respuesta. Viatri. El mejor jugador de Boca. Autor del segundo gol. Único goleador de Boca. Lleva 3 ya, Viatri. Recordemos, como decían mis amigos de la calle Italia de Florida, de Gran Buenos Aires. Viatri marcó su primer gol en primera también en este estadio. Habrá lateral para Boca. Quince está preparando. Celay. Bucaba esa pelota. Viatri. Evolución de Juárez. Sánchez Minio. Pasará al medio Sánchez Minio. Y se irá. Se va Clemente al lateral izquierdo. Celay queda del lateral derecho. Se va Arbiti. Sánchez Minio al medio. Sí, eso se decía. Se viene por el empate Rafaela. Serrano. López. Acompaña a González por el área. Ya no está Carillano. Pero sí está Carrera que desempataba parcialmente para la crema. Buscaba el córner. Lo conseguía. La pelota rebotaba. El borde hizo tiro de esquina. Es desde la derecha. Y es para Atlético de Rafaela. Que va en busca de la igualdad. Cuando ya tenemos 27 minutos del segundo tiempo. Boca le está ganando a Rafaela por 2 a 1. Boca está llegando a lo más alto del campeonato. Para pegarle esa pelota Iván Juárez. Algo le dice el pasar Forestiglo a Fontanini. También se suma Carrera. Espera Bobaglio. Y el centro de Juárez buscaba Bobaglio también. Fontanini. Clemente. Y la contra será tremenda para Boca. Piccarviti. Atacan 3. Defienden 4. Pero ataca Clemente. Y acompaña Paredes. Será gol de Paredes esto Clemente. Dice la Paredes pibe. Ahí está. La pelota viene para Paredes. Demoró. Dominó. Y perdió. Va Somoza. Gana Leandro. La pelota sigue en poder de Boca. Somoza. Lo marca Sachs. Se le escapó la pelota a Somoza. Y la gente se pone nerviosa. Está habilitado. Pero no hay ninguna duda que cuando Beatriz va a buscar el espacio está bien colocado su cuerpo. ¿Desde qué distancia mete un cabezazo magnífico? Segunda modificación en Boca. 14 por 11. Que se va es Walter Arbiti. Amonestado. Una dolencia en el adductor desde el primer tiempo. Atención comentarista. Mucho movimiento. Habrá Clemente en la otra lateral. Zelay se queda de este lado. Y Sancheminho pasa a jugar de volante. 2 a 1. Un resultado todavía no cerrado. Y es un buen momento para enviarle nuestro saludo, nuestro cariño. Ángelo Milano. Que ha superado y que está muy bien. Un pequeño problema de salud. Casi 30 minutos de la parte final. Derechazo y la de Saks. Y el lateral se da para Boca. Allí está Sánchez-Vinio. Para el ingreso Clemente que se cruzó a la izquierda. Espera Paredes. Será interesante ver a Leandro Paredes junto a Sánchez-Vinio. Y la profundidad que le proponen Beatriz y Silva. En Boca Juniors. Allí está Paredes. Ledesma. Se suma Zelay en su primera intervención de la tarde. Allí está Christian Zelay. Paredes. Domina Paredes. Buscaba Silva. Qué bien la hizo Silva. Hubo falta de Bobaglio sobre Santiago Silva. Cobra la Berni. Y en consecuencia hay tiro libre para Boca. ¡Viva! Lento el movimiento de Boca. Está esperando la llegada fundamentalmente de Burdizzo. Sí, Julio. Apuesta mucho. ¿No es cierto? Sí, pero también le gritan. A la posibilidad del segundo marcador. Le gritaron desde el banco Paredes. Patea voz, ¿eh? Irá Sánchez-Vinio. O irá Paredes. Va Paredes. ¿A dónde le pegó Leandro? Saque de Arco. Bueno, él escuchó la indicación. No tuvo fortuna. Levantó la pelota. La estaba esperando Silva en buena posición. Schiavi en el otro lugar. Y naturalmente Burdizzo, que había recorrido toda la cancha con la expectativa de su primer cabezazo esta tarde. Volvió contento Schiavi, ¿eh? Después de haber ido al área. Habrá lateral para Boca. Para el ingreso ya se va preparando Christian Celay. Miro el reloj y marca, amigos de fútbol para todos. 30 minutos y medio. Lo gana Boca por 2 a 1. Los dos goles de Lucas Viatri. Empataba parcialmente Carrigra. Le hace un buen pase de Jonathan López, que estaba habilitado. La jugada previa al gol. Para el ingreso Celay. Silva. Devuelve Bobaclio. ¿Será de Clemente Rodríguez? ¿El anticipo de Clemente? No. Jonathan López, sí. López que la mete. González que la corre. Chiavi. Para el arquero Ustari. El derechazo de Oscar. El Uchans para dominar. Lo presiona Santiago Silva. El Uchans que la tira afuera. La va a cubrir Echiavi. Habrá lateral defensivo para Boca Juniors en la zona de Cristian Celay. Que naturalmente con estos cambios tiene otra estructura de juego. Celay es el marcador lateral derecho. Clemente va por la izquierda. Pero entonces tiene a Sánchez Niño y a Paredes. Dos buenos constructores de juego para aprovechar la ventaja que tres volantes le pueden dar en Atlético. Buscaba Serrano. Infracción contra Serrano. Acometía entre Chiavi y Burdizo. La cobra, la Berni. Habrá tiro libre para Atlético de Rafaela. ¿Qué le pasa a Foresti? Se vuelve loco. ¿Cómo puede ser que no lo amoneste? Ese es Ledesma que se va acomodando. Todo Boca, todo Boca. Defiende esta victoria parcial. Victoria que está hasta aquí devolviéndole la punta al campeonato. ¿Cuánto le amonesta el solo Ustari? Le va a pegar el Uchans. Esto es peligrosísimo para Boca. Centro del Uchans. Atención que va Bobaglio. La bajó Bobaglio para empatarlo. ¿A dónde le pegó González? Eleva el remate Federico González. A que de arco. Es la primera vez en tantos tiros de esquina, en tantos tiros de esquina que ha tirado Atlético que puede cabezar Bovario. Los dos goles de Boca. El anterior de cabeza. Observen este que bien que se coloca. Y otra vez Beatriz. La cabeza de Beatriz. Define a favor de Boca. Parcialmente por 2 a 1. Carrera. Autor del empate parcial para Rafaela. Juárez. Picaron todos adelantados. Serrano aparentemente sí para el asistente número 2. Muy al filo, te digo. Tiro libre para Boca. El encargado será Ustari. ¡Vamos! A ver, mirá. Estaba recontra habilitado, mirá. Está habilitado, ¿eh? El marcador central de Boca los está habilitando. Se sorprendió el juez de línea porque eran tres los de Atlético los que buscaban la pelota. Error del juez que en definitiva es quien tiene la responsabilidad. Buscaba el Uchanz, buscaba Silva. Ganaba Bobaclio. Se vendrá el zurdazo de Guillermo Sara. La regaló para Leandro Somoza. La dejó corta Somoza y la gente se pone nerviosa con Leandro. Mala entrega de Sachs. Nuevo lateral defensivo para Boca. Ahí presionamos adelante, ¿eh? Pide Forestelo. Para el lateral, Clemente Rodríguez. Casi 35. Casi los últimos 10 minutos de este partido. ¡Vamos! Cuando arriesgó Forestelo, logró el empate. Ahora sacándolo a Cariñano, que era un delantero que los había inquietado. Aunque llegaba poco el equipo de Atlético, vuelve a tener cuatro volantes en la mitad de la cancha. Pero Boca tiene dos hombres que pueden construir mejor el juego. Hablo de Sánchez, Miño y naturalmente de Paredes. La sacaba Fontanini. La falta en ataque de Sigloa. Sobre el central de Rafaela. Tiro libre para el conjunto de Forestelo. A mí me cobrás y a vos te cobran, Santiago. Los próximos dos rivales de Boca se hizo hasta el amable Mario Cordo. ¿Cómo no? A la paternal visita Argentinos Juniors y luego recibe Independiente del Tolo Gallego. Y el derechazo de Sara afuera. Y los de Rafaela, Rodrigo García Luzardi. All Boys de local, unión de visitante. Para el lateral, Clemente Rodríguez. Debe ser la peor hora para atajar en el arco que está defendiendo Ustall. Claro, cuando baja ahí el sol. Terrible. Así se quejaba Silva por una infracción que ahora a él le cometían. Habrá tiro libre para Boca. Ya la pelota viene para Paredes. Ledesma. Celay. Presiona Carrera. Otra vez con Ledesma. Presiona Luchanz. Gana Luchanz. Bien por Juan Luchanz. No podía Somoza. El que corre a pura velocidad es Jonathan López. Por adentro espera. Y no podía tampoco Luchanz. Cortaba justo a tiempo Schiavi. También acompañaba Federico González detrás de todo. Serrano. Lateral para Atlético de Rafaela. La imagen es de Fede González. Este es López. Con él está Celay. El Luchanz que engancha. El Luchanz que mete. Carrera que domina. Va a perder Carrera. Con él está Schiavi. Perdió nomás. Limpio quite de Schiavi ahora. Rechazó muy mal. Schiavi la regaló. El Luchanz está con vida. Rafael a Juárez. Peguen usted, pibe. El pibe es Joel Sachs. Prefiere abrir. Para Serrano. Mete centro a Serrano. Saque la Somoza que quema. El que la saca es Schiavi. El que anticipa es Fontarini. El que no podía es Silva. El que así ahora puede es Silva. Pero a Silva le cometen infracciones. Tiro libre que cobra Laverne. Para Boca que gana por 2 a 1. Y es el único puntero del campeonato. Y no le está pasando bien. No ha jugado un buen partido en la zona de elaboración de juego. Ha intentado ir por los desbordes. Está ganando por una actuación magnífica de Beatriz. No sólo porque hizo los dos goles. Sino porque intentó suplir esa carencia de Boca en la salida. En la posibilidad de juntarse entre los volantes y los hombres de punta. Para el lateral Clemente Rodríguez. Casi 38. Sacaba Fontarini. La contra la Somoza. Clemente. Otro anticipo de Fontarini. Ferro. Sacks. La regaló para Sánchez Piño. Arriba con todo. Fue Juárez. Dejó seguir el árbitro. Se viene Serrano. Se viene Atlético de Rafaela. Insiste Serrano. Fede González. Y el centro. Va para López. Para empatarlo. López detrás de todos. Carrera. La sacó justo a tiempo. Mordizo detrás de él. Aparecía Esquiave. Se ha salvado Boca. Ledesma. ¿La aguantará Silva? Con el brazo Silva. ¿No hubo mano? Sí. ¿Sabes qué? No me había aparecido. Me parecía Pechón. ¿No? Con las jugadas complicados. Boca está defendiendo desordenadamente. Apareció esa afortunada cabeza. De lo contrario. Empezaba solo carrera por este lado. Se viene Sacks. Recupera Viatri. La tira Viatri. La corre Viatri. Se la lleva Lucas. Viatri. Con categoría. La pinchó para Sánchez Piño. Boca va en busca del tercero. Y queda repartido. Sánchez Piño que la pisa. Sigue el zurdito. Con él está Fontanini. La buscará hacer rebotar. Fontanini. El derechazo largo de Bobanglio. El anticipo muy bueno de Burdizo. Con todo Burdizo. Con falta Burdizo. Tiro libre para la crema. Es bueno que ustedes recuerden la jugada anterior. Viatri la recibe como un tercero o como un cuarto volante. Arriba queda Paredes. Y lo está acompañando Silva. Ante la imposibilidad de sus compañeros de poder juntarse con los de punta. Es él el que intenta la maniobra. Y lo logró. Tercer cambio en Boca. Muy aplaudido. Se va Santiago Silva. Que ingresa es el número 17. Nicolás Blandi. No tuvo muchas oportunidades. Estuvo muy aislado. Pero no ha sido un buen partido de Silva. Serrano. Serrano. Burdizo al córner. Tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Imagino que le va a pegar Iván Juárez. Ya la imagen es de Ustari que pide colaboración y concentración a sus compañeros. Ya no está Silva que va siempre libre a la pelota en cada balón en contra de su arco. El que lo reemplazará imagino aquí en esta. Será Blandi. Será Blandi. Será Blandi. Será Blandi. El centro que viene. Ni uno ni otro. Pedían falta contra Fontanini. La contra de Clemente. La tira Clemente. La corre Clemente. A ver qué hace Clemente. Hace la pausa. Frena. Mete Ferro. Gana Ferro. Ahora se queja Falcioni. Escapa de Ledesma. El partido está apasionante. 2 a 1. Lo gana Boki. Va Ferro. Va contra Schiavi. Gana el flaco. Clemente. Paredes. Corre Blandi. Llegó Blandi. Bien por rico. Blandi. Paredes. Somoza. Ledesma. Paredes. La domina. Leandro Paredes. Sánchez-Vinio. Somoza. Manejando ahora la pelota a boca. Diatri. La aguanta bien Lucas. Lo buscaba Blandi. El corte es... Debo Baglio. Esta es la posesión. Sigue arriba a Boca. 53-46. Falta de Burdizo. Contra Fede González. Le sacaba Celaya al lateral. Le pertenece a Atlético de Rafaela. Casi 42. Y Atlético de Rafaela va. Está vivo el conjunto de Foresteglo. Arrevienta Somoza. Nuevo lateral ofensivo para el conjunto visitante. La diferencia de posesión de pelota tal vez tenga que ver con que Boca jugó más en terreno adversario. Pero transportando la pelota cuando hay que elaborarla más la tuvo Atlético. El Luchansi al centro. Buscaba Serrano. El anticipo es de Oscar Ustari. El derechazo de Ustari. Feinaba Viatri. La marca de Fontanini contra Nico Blandi. Nuevo lateral para Boca. 42 minutos y medio. Se vendrá la última variante del conjunto visitante. Vamos a ver si arriesga un poco más. Después del último cambio. Cuando jugó con tres delanteros lo complicó seriamente a Boca y le empató el partido. Cuando redujo la cantidad le permitió a Boca otra vez aumentar la diferencia a su favor. Carrera. 42 y medio. Gana Boca por 2 a 1. Carrera. El Luchansi. Con todo Paredes. Trabando en la salida. Le queda Bobaglio. La va dejando para el arquero Sara. Este es Fontanini. Presiona a Viatri. Levantando Fontanini. Será de Burdizzo. Clemente. Devuelve Clemente Rodríguez. El anticipo de Fontanini. La controla Sánchez Minho. Perdió Sánchez Minho. Limpio. El quite de Saks. Se viene. Atlético de Rafael. A González. Buscaba Juárez. Corner. Cedido. Este es tiro de esquina por Cristian Celay. Tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Juárez. El Luchansi. Se durmió Boca en esta. Landi. Nico Landi colaborando y mandando la pelota. Otro tiro de esquina para Rafaela. Se ha cansado Atlético de tirar desde la esquina. Le va a pegar el sur de Luchansi. Centro de Luchansi. Se acaba Biatri. Le queda Bobaglio. La pierna salvadora de Burdizzo. Y otro córner. Cedido por Guillermo Burdizzo. Lo tuvo el capitán de la crema. Bobaglio. Tiro de esquina para Rafaela. 44 minutos. Sigue vivo el conjunto de Yagi Forestillo. Con suspenso Boca. En lo más alto del campeonato. Viviendo, sintiendo, disfrutando la quinta del torneo. Y si hay del fútbol grande de la Argentina. A empatar. A morir. Se la juega el conjunto visitante. Se la juega la crema. El centro de Juárez. Buscaba a Fontanini. Despejaba Burdizzo. La contra de Somoza. La tira Somoza. Será de Luchansi. No puede salir Boca. Atención con esto. Está habilitado Carrera. 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 Metió Carrera. Saque Clemente que quema. La saca Clemente Rodríguez. La mete Ferro. Volvía de López. Opsay López. Está habilitado López. Para ganarlo Carrera. Para empatarlo. A ver qué hace González. González. Insiste Fede. González. A la carrera. Buscaba a Serrano. Opsay. 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 Jonathan López. Cuando lo perdí Iván Juárez. Lo tuvo Iván Juárez que reclama que no estaba adelantado. El asistente número dos marcó Lechner. La posición fuera del juego. Lo mal que termina defendiendo Boca. Vean el espacio que existe. Está adelantado el compañero cuando va a recibir esa pelota. De modo que es el acierto. Acá es la anterior cuando se están agarrando. A ver. Pero lo está abrazando. Ahí exagera. Pero hubo un golpe. Pudo haber cobrado penales. Se van a recuperar tres minutos. No se va a hacer el cambio entonces. No, no, no. Lo dijo. Sentate, sentate. Así estamos bien. Lateral para Atlético de Rafaela. Está la posesión. Y este es el tiempo neto de juego. Casi 50 minutos por los tiempos que corren. 47 minutos. Termina Boca jugando mal. La está pasando con muchas dificultades en la última línea. Rafaela lo ha complicado. Le empató un partido que parecía que pudo haber sido cómodo para Boca. Logró Biattri la ventaja nuevamente en favor del agente de Falcioni. Lo colocó 2 a 1. Pero después Boca no llegó nunca a posiciones de peligro. La sacaba Celay. Minuto y medio para el final del partido. Bobaglio. Le ha costado a Boca. Lo ha trabajado y ha tenido la certeza goleadora de Biattri. Adelantado aparece Nico Blandi. Hoy más que nunca Lucas Biattri salvador de Falcioni. Dos cogotazos. Y adentro. En momentos claves del partido. Elu Chance. Le adelanta Juan. Elu Chance. Tendrá una más Rafaela. Último minuto. Quizá un poquito más. Juárez. Ferro. Lo marca Chiavi. Ferro. Somoza. Paredes. Blandi. Será victoria de Boca. Ingresamos a jugar los últimos 40 segundos del partido. Bobaglio. ¿Habrá tiempo para una más? El que le va a pegar es Guillermo Zara. La va a sacar Burdizo. La saca Burdizo. Le queda Saks. Se termina el partido. Presiona Somoza pero con falta. Esta será la última. No van a molestar a Somoza. Lo va a sufrir como nunca Boca. Lo va a sufrir. Última pelota del partido. Andale, dice Zara. A Zara le dicen sus compañeros. Parece que no. 20 segundos finales. ¿Por qué tuvo Boca que sufrir tanto para este triunfo? Le va a pegar el Uchans. La sacaba Ledesma. Le queda Saks. Levanta Saks. Están todos habilitados. Sánchez Viño saque la que quemó. Le quedó a Carrera. Remata Fontanini. La pelota rebota. Y le queda ahora la última del partido para empatarlo. ¡Ferro! ¡Ustari! Ustari enorme. Le da la victoria a Boca. Extraordinario Ustari. Final, final, final. Ganó Boca. Ganó Boca. Ganó Boca. Enorme Oscar Ustari. Créanme que era empate. Si la repiten creo que entra. Ganó Boca de esta manera. Julio Ricardo. A ver. La repiten y no entra porque en la repetición estaba Ustari. Qué bien ferro que ha jugado un buen partido. Mete el cabezazo. Un final impresionante. Cargado de dramatismo. Era gol. Aparece Ustari. Ustari se ha quedado con este triunfo parcial de Boca. Ahora final de dos tantos contra uno.